Buenas tardes mis tronchetitas Hoy el vídeo va de lo que como, lo que compro y de comida saludable que me lo estáis pidiendo un montón así que sin más vamos a ir a hacer la compra y os voy a mostrar qué es lo que compro para una semana entera Lo que hago es hacer una lista para no saltarme nada Estas dos marujas se marchan a hacer la compra con estas pintas que luego nos vamos a la piscina porque hace como 83 grados aquí en Madrid Vamos al lío Por la callecita Muertas de Calos con nuestro carro y a ver si nos dejan grabar en el Mercadona A ver si tenemos cortes Lo más importante para mí, los huevos Yo los compro camperos Estos picatos que son tostados y no son fritos Entonces se lo he hecho a la saladita de pollo y están súper buenos Así que en los días de carga esto es de lo que entra en mi cena Y también utilizo esa leche de almendras pero hoy no la compro que ya la tengo Y como no, no me pueden faltar aquí tengo a mi ayudanta mis troncitas de arroz que vivo de ellas Estas hamburguesas que son de merluza y salmón Bueno, la mayor parte son de merluza y esto me lo cena en los días de descarga Luego os digo los valores pero vamos, son muy buenos Las gritas que me faltan ¡Apuñados! Viene solamente con lo que es las hortalizas y está súper bueno Luego os comento los valores en casa porque aquí no Una cosa que estoy incluyendo en la dieta Estos días de carga de grasa estoy metiendo en las ensaladas un poco de queso de cabra Así que me hago unas pedazos de ensaladas de queso de cabra de morir Otra merienda que he metido ahora en descarga es queso batido Aunque podéis utilizar queso quark Yo utilizo queso batido cero Y está súper rico La dieta que como por kilos es la pechua de pollo Pero vamos, hay muchas más cosas que podéis comer Como por ejemplo esto que meto yo también en los días de más grasa que es pavo Son chibletitas de pavo que están súper buenas Así que me llevo dos paquetitos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Otra cosa que hemos descubierto son estos helados que tienen 39 calorías, no tienen azúcares añadidos y nos los comemos cuando nos entra la ansia después de la cena. Y es que esto apenas es nada. Es gelatinas porque no tengo ganas de hacerlas así que ya las compro preparadas. Me encanta ver cómo salimos de la compra. ¡Dios! ¡Somos gordos! Pues esta ha sido mi compra para esta semana. Aquí tengo las cositas de mi niña que no son tan fit, pero también come algunas cositas de aquí fit, pero también come cosas de niña, como tiene que ser. Y os recuerdo, tomatitos, pepino, sandía, bien de fruta, bien de verdura, bien de hidratos... Bueno, no sé mucho hidrato porque esto es lo que estoy comiendo de hidrato ahora en descarga. Las chuletitas de pavo, las hamburguesas de salmón que son más de merluza que de salmón, que os voy a dejar aquí, a ver si quiero enfocar. Bueno, os lo digo, que tiene salmón 65%, ¡ah! ¡Sí que tiene! Y merluza 22%, creía que era al revés. ¡Handa, pues mira! ¡Handa, qué ilusión! Huevos camperos, huevos normales, queso batido, pollito, frutas y verduras, ya veis. Y este descubrimiento que hemos hecho, que os he dicho antes que os iba a decir lo que tenía, que tiene... a ver, es que no se enfoca. El ahora tiene ingredientes, tiene tomate, pimiento, pepino, cebolla, aceite de oliva virgen extra, vinagre de Jerez, sal y ajo. O sea, igual que el que hacemos nosotros, pero hecho. Y eso no está pagado. Y esto es todo por hoy. Como os estaba diciendo, que no olvidéis que tenéis que comer... Como os dije en el vídeo de cómo combatir la celulitis y tener una piel sana, ya sabéis, tomando mucha fruta, mucha verdura, grasas saludables, proteínas e hidratos de carbono. No fritos, no grasas saturadas y vamos a darle a la comida sana, que hay que cuidarse, que este cuerpo es para toda la vida. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadme un like, suscribiros a mi canal y... ¡Me voy a la playa! ¡Me voy a la playa! ¡Me voy a la playa!